Y bueno, aquí esas especificaciones que hemos visto antes Que eran generales también Pero que ya no son tan generales como las primeras que vimos Vale, pues los tipos de procesadores Esto es lo mismo más o menos que hemos visto antes Pero todavía más detallado Aquí ya nos está diciendo de las memorias RAM Bueno, nos está diciendo más cosas Espera que no me voy a ir tan adelante Aparte de los procesadores Las tecnologías de Intel Vale, que soporta estas Intel Turbo Boss He soportado versiones de Intel Turbo Boss 2.0, 3.0 Que básicamente es eso de que Pueda controlar los núcleos del procesador En función de las necesidades de las aplicaciones que estés ejecutando En el caso de la memoria RAM Son todas las velocidades a las que puede funcionar Y si hubiera alguna velocidad que no está reflejada aquí Vale, pues en principio esa memoria RAM no nos valdría Entonces tenemos lo mismo que antes 4 zócalos DIM que es el encapsulado El tamaño de la memoria Que son más alargaditas, ¿no? Las de los sobremesa 128 GB máximo que podemos instalar Y luego tenemos que es de tipo DDR4 Y ya pues eso Todas las velocidades que son compatibles con esta placa base Las que pone OC, vale, significa que se puede hacer overclocking Vale, dentro de la memoria Vale, subir la frecuencia, el voltaje, estas cosas Y luego como os decía el otro día Las memorias RAM son non-CC Las de los equipos de sobremesa, vale Las de los servidores son FCC Pero estas son non-CC Es decir que no hacen corrección de errores, ¿no? Porque aquí no estamos ante un sistema super crítico Un equipo de sobremesa no es un sistema super crítico Pero si fuera un servidor, sí, ¿vale? Y ahí se requiere memoria de tipo SC Y son también unbuffer, ¿vale? Unbuffer significa que no tienen buffer, ¿no? Que no tienen una memoria intermedia, ¿no? Que hace más ágil, ¿no? El transporte de la información Arquitectura dual channel Lo cual ya nos dice, ¿no? Que tenemos... Luego nos lo explica más adelante Pero ya nosotros ya sabemos, ¿no? Que tenemos que instalar las memorias exactamente iguales De dos en dos, ¿no? Si tengo cuatro zócalos, puedo rellenar los cuatro, ¿vale? Pues siempre pares y siempre iguales Bueno, algunas tecnologías, ¿vale? Que soporta o si no la soporta, ¿vale? También a veces nos lo especifica aquí abajo Si alguna tecnología es para algún componente en particular o eso, ¿vale? Pues estaría aquí En gráficos serían los conectores que tiene DisplayPort y HDMI, ¿vale? Pueden variar las resoluciones Según sea HDMI o DisplayPort, ¿vale? En este caso, ¿vale? Pues más o menos es igual Pero pueden variar En los slots o ranuras de expansión, ¿vale? Pues todas las ranuras que tenemos para conectar cualquier otra cosa Que mejore las capacidades de mi equipo Como una tarjeta de sonido Otra tarjeta gráfica, ¿vale? O estas cosillas, ¿vale? Acordaos que la de Port 16 Es para las tarjetas gráficas Y estas, ¿vale? Serían para cualquier otro tipo de dispositivo De ampliación, ¿vale? Para el almacenamiento Pues todos los conectores, ¿vale? Que trae para el almacenamiento Pues también estaría aquí Y si hay alguna reseña O algo que no es compatible O que es compatible con X cosa en específico Pues también nos lo cuenta ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!